¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del Facebook de RPP? Como sabemos, el TikTok es una de las aplicaciones en ese momento más populares, sobre todo ahora en cuarentena, donde la gente tiene muchísimo tiempo libre para estar en casa y crea este tipo de videos cortos, ¿verdad? Videos de 20, 30 segundos, videos musicales, videos donde hace doblajes de conocidas películas y todo eso. A quien vemos en este momento, no sé si tienen ahí la visión clara, es a un ciudadano peruano, pero no es cualquier ciudadano, no sé si pueden ver ahí el detalle del cuello, no sé cómo se le llama eso, mil disculpas, vamos a preguntarle en este momento al diácono este detalle. Es un sacerdote, así es, es un diácono. Escuchen un ratito. Guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. Este doblaje clásico de ping pong. Bueno, es el diácono Bruno Yarlequé del convento de Santo Toribio en Pueblo Libre, él nos acompaña, él ha decidido llegar a los más jóvenes utilizando todas las plataformas tecnológicas a su alcance y obviamente el TikTok es en este momento el top en los más jóvenes. Él ha creado una cuenta en este aplicativo donde a través de estos mensajes lúdicos muy graciosos, además, precisamente busca evangelizar tiktoreando. Diácono, ¿cómo está? Bienvenido a RPP. ¿Cómo así decidió ingresar, digamos, al mundo del TikTok? Uno no lo creería, ¿no? Diría, no, un cura es una persona muy seria, muy solemne, pero usted es todo lo contrario. Coméntenos. Nada, a ver, buenos días. Ante todo, un saludo para toda la gente que se conecta en Facebook. El tema del TikTok nació un poco también partiendo de la oración que uno tiene con Dios. Me viene a la memoria la frase que todo sirva para la gloria de Dios y llevar a Jesús siempre hasta todos los momentos y en cada lugar. Y hoy nos toca vivir un poco con estos medios de evangelización, como son las redes sociales, como son el TikTok, pues me vino a la cabeza un poco, partiendo de mi personalidad, pues esta forma de evangelizar. Ahora, no es que todos los curas sean serios así, cada uno también tiene su personalidad y algunos de sus personalidades son serios, pero son muy buena gente y también quieren hacer las cosas bien. Yo recién estoy empezando en esto, hay alguno por ahí que ya tiene tiempo, no necesariamente son peruanos, pero estamos metiéndonos poco a poco para evangelizar por las redes. Y de una manera muy graciosa, ¿no? Porque hemos visto que he hecho doblajes de películas, de Titanic, he visto por ahí uno muy gracioso que grabó aquí en el mismo convento, buscando a alguien, ¿verdad? Pero obviamente en ese momento por la cuarentena y tratándose de un monasterio, ¿verdad? Todo es muy tranquilo. ¿Qué le han dicho sus superiores, Diácono? Con respecto a esto, bueno, lo tomamos como viene siendo, ¿no? Es un momento de gracia, de alegría. Ahí está el tema del seminario que decías tú, estaba junto con Polo. Y nada, se me vino a hacer esta pequeña parodia, vamos a ponerlo así, de buena fe, de buena gana. Lo que me han dicho mis superiores simplemente es que eso sigue haciendo, pero con la prudencia de vida, ¿no? Entonces es lo que poco a poco voy manteniendo en el día a día. Claro, porque imagino que lo que se busca con esas transmisiones es capturar o conquistar a un público joven, ¿verdad? Que digamos que es el público que en este momento le interesa muchísimo a la iglesia, a las nuevas generaciones, acercarlas más a la palabra de Dios, acercarlas más a la iglesia. Yo sé que en este momento quizás es muy complicado poder interactuar con otros jóvenes por el momento de reclusión y de aislamiento social que estamos viviendo. Pero digamos los comentarios que usted ha recibido en redes sociales de gente joven, ¿qué cosa le han dicho? Bueno, en primer lugar una risa y en segundo lugar pues motivando y con el tema de llegar a la gente, pues la iglesia siempre trata de llegar a todos, ¿no? A los jóvenes, a los adultos, a los niños y se utilizan los medios necesarios, con la debida prudencia obviamente, pero se utilizan los medios necesarios para poder llegar a aquellos, pero sobre todo para que Cristo llegue a ellos, ¿no? Y ese es un poco el detalle, la iniciativa y el deseo de este modo de evangelizar por el TikTok, tiktoreando como la fe, como le pongo. Ahora, lo vemos de verdad muy histriónico. ¿Usted siempre ha sido así o es algo que descubrió, digamos, cuando descubrió el TikTok también? ¿O de muy joven ha sido, digamos, el alumno que participaba en las obras de teatro? Porque yo lo imagino así, quizás me equivoco. Coméntenos. No, con el tema de la personalidad, soy así, pero no es que de niño me gustaba estar en los eventos así grandes, muy pocos. Lo que sí me gustaba era un poco las festidanzas que había en el colegio. Tengo una particularidad por el tema de que mis papás son del norte y entonces son muy espontáneos también ellos. Esto dice familia. Y bueno, trato de utilizar lo que Dios me ha dado para ponerlo en práctica, en sus manos y para que se diera para la gloria de él, sobre todo. Es lo que más me importa. Correcto. Muchísimas gracias, Diácono Bruno Yerle. ¿Qué le falta? Me dice, algunos meses nomás para ordenarse ya como sacerdote. Su cuenta, así es. Hay que hacer publicidad a su cuenta. ¿Dónde lo pueden encontrar? A ver. A ver, en Instagram. Perdón, en TikTok estoy con arroba Bruno YG27. Y bueno, ahí tienen un enlace también del Instagram porque por medio del Instagram también subo algunas fotos o videos tratando de evangelizar. De la misma, casi la misma dinámica, haciendo unas pequeñas bromas, parodias, o a veces he tenido algunas colaboraciones de algunos jóvenes haciendo algunos sketchs para tratar de llegar el evangelio a lo demás. Correcto. Muchísimas gracias. Ha sido el Diácono Bruno Yerle. ¿Qué? Del Convento Santo Toribio en Pueblo Libre. Búsquenlo en TikTok. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias.